y aquí estamos sábado 14 de agosto aquí le acabamos de retirar unos hermanitos mi hermano lópez allá están los palos blancos aquellos y le tiramos hasta acá hasta acá le quebramos las manos acá todo esto viene siguiéndolo todo esto por acá abajo y aquí cayó le tiré con la super iba corriendo le tiré un balazo con unas 30 yardas y se la pegué ahí mero veis el tiro de allá ahí están los matujitos esos más verdes ahí le tiré aquí aquí cayó gracias a dios y allá anda mi compa así es charlie don tito y felipe allá traen otro mi compa temprano tomó otro y yo